Tomás Suárez Bertis jamás ha estado ajeno a los trabajos musicales de su padre. Pedro Suárez Bertis contó que en el disco Play, Tomás Suárez Bertis grabó Anticuerpos de la Noche. Lo que hizo es juntar todos los juguetes de su hijo Tomás y que Tomás juegue. Mediante la tecnología hizo una hermosa grabación Anticuerpos de la Noche. Esperamos Tomás que poco a poco nos des luces y nos alivieres con tus composiciones, con tus composiciones.